Hola Gamers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de cómo hacer lo que viene siendo lo nuevo de los desafíos Sobre sigue el mapa de Acres Anárquicos Estamos con Raptor Ridos que nos ayudará a encontrar el mapa ¿Qué tal Gamers? ¿Dónde está bueno? Y bueno gente, como pueden ver, aquí está el mapita de Acres Anárquicos, como pueden ver Aquí está la ubicación, vean, en el granero grande Para que vean y digan, ¿dónde es? Pues dejen picoteo acá Miren, miren, para que vean, de referencia es esto Ahí enfrente están los dildos, aquí está el molinito, ahí hay una persona, el árbol Aquí está esto, y como pueden ver, aquí está el mapita Y bueno gente, como pueden ver, allá está la llama Aquí están los pinos de referencia Detrás de esta piedra se encuentra el premio, como pueden ver